Acerca del coronel Carlos Iván Sánchez Sánchez, puedo decir que es un profesional oficial y abogado de excelentes condiciones personales y profesionales que lo hace el merecedor a este reconocimiento, merecido por sus importantes pronunciamientos, investigaciones y temas en los que ha contribuido eficientemente en el ahorro patrimonial y en la defensa jurídica del Estado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Como persona, como oficial y como profesional, tengo las mejores referencias en su trayectoria. Lo conozco desde el ámbito académico, siempre destacándose por ser de los mejores estudiantes, de los mejores profesionales y como oficial, no me queda la menor duda, sus condiciones éticas y personales que acompañan su labor. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.